Fíjense ahora en este ejemplo, acá tenemos el caso de un modelo muy elemental, es simplemente una recta que separa las dos clases, como es natural comete muchos errores, fíjense todos estos rojos están quedando en la misma clase que los azules. Entonces, en ese caso estamos acá, donde el modelo es muy simple, sería como si fuera un perceptrón simple con dos pesos y un sesgo, y que no es capaz de modelar adecuadamente el espacio de soluciones para separar esas dos clases. Si avanzamos y le vamos dando la posibilidad de tener un modelo más complejo, acá en este caso tenemos ya un modelo que separa bien, fíjense que mayormente todos los azules quedan de un lado y los rojos del otro lado, aunque no es perfecto, ¿no es cierto? Acá quedan algunos azules de este lado y algunos rojos del otro lado, pero es un modelo que ya bajó mucho el error durante el entrenamiento, y que si lo probamos con algún dato de prueba, algunos de esos puntitos los dejamos afuera para probar, va a andar bastante bien. Si seguimos aumentando la cantidad de parámetros, la complejidad del modelo, o en lo que teníamos antes para un modelo complejo, seguir aumentando la cantidad de épocas de entrenamiento, eso podría ser equivalente, vamos a seguir dándole la posibilidad con más peso, con más estructura, de que se aprendan más detalles. Y podemos obtener una situación como esta. Acá, con un modelo muy complejo, fíjense que la región de decisión, la curva, separa perfectamente, da la vueltita alrededor de cada uno de los puntitos rojos y azul para dejarlos del lado que corresponden. Pero fíjense que este modelo, este modelo ya es muy complejo, y probablemente si yo traigo nuevos datos, que sean representativos de la clase azul o de la clase roja, no va a funcionar tan bien. Porque la verdad era que el hecho de que este rojo esté del lado de arriba, era un ruido, o era un artefacto, o era una mala medición de los datos del entrenamiento, no era que realmente en esta zona haya que clasificar los ejemplos como rojo. Entonces, ahí hay un ejemplo en donde la complejidad del modelo está sobre aprendiendo, donde el error de entrenamiento bajó mucho, es muy pequeño, pero cuando yo pruebe con datos que nunca vio durante el entrenamiento, va a tener un error mucho mayor. Entonces, nuevamente, la clave es saber detenerse en este punto, en el punto donde la capacidad de generalización del modelo es máxima. Acá hay un ejemplo similar, pero con un problema no de clasificación, sino de regresión. Un problema en donde yo tengo que predecir el valor futuro de una variable. No tengo que decir esto es clase 1 o clase 2, sino que tengo que predecir cuánto va a llover mañana. A partir de datos previos que tengo, o de otras variables climáticas, por ejemplo. Fíjense, en este caso, acá la línea azul, esta recta que está acá, es el modelo que estoy tratando de ajustar. Y la otra línea, la que tiene una pequeña curva, es la línea con la que, o el modelo con la que se generaron los puntos del ejemplo este. Esos puntitos están bastante mal ajustados por esta... Acá hay grandes errores, ¿no es cierto? Acá se pueden medir los errores, que es la distancia hasta la recta. En cambio, cuando yo voy aumentando la cantidad de parámetros del modelo, yo puedo hacer un ajuste mucho mejor. Fíjense acá, que bien que ajusta la línea del modelo, que es una de las sinusoides, a la otra, que es la línea con la que se generaron los puntos en este ejemplo artificial. Y fíjense que, en el caso de sobreajuste, ya yo tengo la capacidad de que la línea del modelo, o sea, la predicción sea para los datos de entrenamiento exacta. Fíjense que pasa exactamente por todos los puntitos, o por la gran mayoría, por los puntitos que están disponibles para entrenar. Pero fuera de esa zona, está obligado a tener esas excursiones que claramente se alejan muchísimo de lo que era el modelo original de los datos. Este es un caso de sobreajustes, en donde se ve que el sesgo, el error que se comete con respecto a los puntos que tiene para entrenar, es muy bajo. Se reduce desde esta situación donde el sesgo era enorme, a esta situación donde hay un sesgo intermedio o un error. A esta situación donde pasa prácticamente por todos los puntos, o sea, que el error es cero casi. Así que en esta situación reducimos ese sesgo, ese error. Pero aumentamos mucho la varianza que genera este modelo. Y como vemos, es claramente malo, porque se aleja del modelo real que está atrás de los datos esos. Entonces, este otro caso, visto desde la perspectiva de la regresión o de la predicción de, podrían ser series temporales o series de cualquier tipo, en donde también se ve claramente qué pasa cuando yo tengo demasiados parámetros en el modelo. O podría ser, repito, para algunos algoritmos iterativos, el equivalente conceptual a tener demasiados ejemplos o demasiados casos de repetición de la etapa de entrenamiento. Ahora bien, ¿cómo evitamos el sobreentrenamiento? Es una pregunta clave. Y la idea que surge, como yo anticipaba naturalmente, es decir, bueno, vayamos midiendo qué pasa con estos datos de prueba que nunca vio. Y cuando vemos que el error de prueba empieza a aumentar, cortamos ahí. O sea que podemos seguir un poquito para adelante. Tenemos que ir guardándonos las particularidades del modelo en cada punto, cada punto de esta curva. Pero cuando vemos que esta empieza a subir, decimos, bueno, no, no sigo más entrenando, me quedo con lo mejorcito que obtuve para los datos de prueba. Acá hay un problema implícito, que es que no estaremos ajustando un parámetro que es la cantidad de parámetros libres o la cantidad de épocas de entrenamiento. No lo estamos ajustando a los datos de prueba. Es decir, si bien ahora los pesos no se están sobreajustando a los datos de entrenamiento, la cantidad de pesos la estamos sobreajustando a los datos de prueba. Desde otra perspectiva también, uno podría decir, pero no era que los datos de prueba no los íbamos a usar para nada. Y no lo estamos usando ahora para encontrar la cantidad de épocas óptima para la capacidad de generalización o la cantidad o la complejidad del modelo, la cantidad de parámetros. Entonces, la respuesta claramente, sí, si usamos los datos de prueba estamos metiendo la pata. Los datos de prueba no se pueden usar para nada, absolutamente para nada. Es como que, para ponernos en una situación, le tenemos que dar un algoritmo entrenado a alguien, un cliente que nos pide un método para detectar spam o para detectar los rostros o para lo que sea. Le tenemos que dar un método entrenado y él nos manda solamente los datos de entrenamiento. Los datos de prueba se los queda a él. Estos son los de entrenamiento, estos son los de prueba. Y directamente nosotros no los tenemos. No los tenemos en nuestro disco, no los tenemos en ningún lado. Así que no se puede usar absolutamente para nada. Se los guarda a él, este cliente o esta otra persona con la que yo estoy trabajando, y él los va a probar. Por lo tanto, tendremos que tener una estrategia para medir esta capacidad de generalización, aunque sea con los datos de prueba del entrenamiento. Y ahí la idea es guardarse dentro de los datos del entrenamiento un subconjunto de datos de monitoreo. Monitoreo, a algunos le llaman de validación. La idea es poder monitorear el error sobre datos nunca vistos. O sea, monitorear la capacidad de generalización. Así que la solución a este pequeño problema que teníamos con los datos de prueba, que realmente no hay que usarlos nunca, es crear este subconjunto de monitoreo. Suele pasar que a veces no tenemos muchos datos para entrenar, y se complica ya que teníamos pocos sacarle algunos para monitorear. Pero bueno, ese es otro problema y tiene otras formas de solucionarlo.